...acaba de ingresar... A ver, ¿quién está trabajando allí? A ver, díganme, chicos. Sí. Ahí está hablando. Bueno, de lo que contaba... El lugar, recibe el lugar, que es que no lo estoy reconociendo. Ahí es el juzgado. Ah, ahí está. ¿Dónde está? Juzgado de garantías. Ok, jugado de garantías. Ahí llegó el gante. Recién hablábamos del, de la posibilidad de que logre la escarcelación extraordinaria. Fíjense la cantidad de policías que hay. A ver, esto es así, el vértigo de la información. Ahora vamos a volver a Tapiales, pero elegante, a quien no se veía desde hace 20 días de su detención, acaba de llegar al juzgado de garantías. Y esto lo hablábamos recién. ¿Puede haber una buena noticia hoy? ¿Puede haber una escarcelación extraordinaria? ¿O puede haber un traslado a Melchor Romero? Todo puede pasar. Yo, a ver, si vos me preguntás a mí, yo creo que hoy no va a haber una definición. No debería haber una definición de libertad. Pero, como hay una presión por todos lados, como es elegante, veremos a ver qué decisión toma el juez de garantías. Pero tengan en cuenta algo. Supongamos que el juez dice, bueno, elegante, la verdad, es buen pibe, puede ir a la prisión domiciliaria. Vamos con esta. Sí. Ya, yo les adelanto, la fiscalía y la querella se van a oponer, van a presentar un recurso. Bueno, lo había adelantado Becerra eso. Bueno, y eso va a demorar porque la Cámara tiene que definir. Sí. A ver, ¿qué semblante tendría elegante al ingresar? No sé si Diego de Nicolás, que está trabajando en el lugar, ahí nos ordenamos, Diego. ¿Pudiste ver algo o fue todo muy rápido? ¿Cómo está, Guillermo? Buen día. Gracias, Diego. Sí, lo llegamos a ver, obviamente que venía con su cara semi-tapada, prácticamente no se pudo llegar a ver la expresión en su rostro, pero en un momento intentó como voltearse para hacer algún tipo de gesto, pero obviamente al estar tapado ese gesto no se lo pudo ver. Pero como que quiso mirar hacia las cámaras que estaban captando el momento en que él llegaba. Claro, en algún momento también se lo vio como tratando de levantar los brazos para saludar, pero estaba esposado, por lo tanto, mucho ademán y movimiento no pudo hacer. El jardín que está en la parte delantera de esta vieja casa que oficia de sede judicial, estaba esperándolo su abogado, Juan Pablo Merlo, ingresaron juntos y ya está en el interior de este lugar donde participará de esta audiencia y desde el punto de vista de la defensa son optimistas en que, no sé si hoy, pero quizás en los próximos días pueda llegar a haber alguna novedad con respecto a su situación de detención. No así con respecto al avance de la investigación, pero sí con respecto al avance de su detención. ¿Cómo es el tema de la tranquilidad en el lugar? ¿Hay fanáticos o esto fue sorpresivo y ellos siguen allí en la DDI de Quilmes? No, está muy tranquilo. Una custodia policial un poco más reforzada de lo habitual. Bastante. Hay aproximadamente entre 10 y 15 efectivos en las adyacencias de esta zona y se encuentran algunos de los integrantes de su círculo más íntimo, algunos de esos amigos cercanos a él que han llegado hace un ratito hasta acá, pero no hay presencia, por lo menos hasta ahora, de fanáticos. Esto es aquí en la zona de Moreno, por ahora bastante tranquilidad, veremos cuánto es nuestra audiencia. Se cree que no podrá demorar más allá de 40, 45 minutos, por lo menos lo que es la rutina en este tipo de presentaciones. El juez de García se llama Gabriel Castro. Ah, ok, bueno. Para saber nada. Te iba a decir, seguramente cuando se empiece a correr la bola de que está Elegante allí va a haber más gente, por eso la cantidad de policía. Bueno, Diego, llámanos, a ver, ¿puede haber buenas noticias para Elegante? Es lo que se está rumoreando, es lo que se está rumoreando. ¿Cuál sería? Escarcelación extraordinaria, la posibilidad de una prisión.